Desde que inició la casa de los famosos, Isabela Santiago ha mostrado afinidad por Juan David. Estos dos empezaron a tener un acercamiento, luego a Juan David se le vio acercándose un poco con Marta, pero al final se quedó con Sandra Muñoz y ahora pues están molestando. Pero Isabela asegura que Juan David le sigue coqueteando por debajo. Estuvo hablando con Natalia Humaña acerca de los coqueteos y de la situación que está. Esta le decía que ella sí sentía que él nunca le había dicho una directamente, pero que se sentía cierta energía, mientras que a Sandra ya la había frenteado frente a todos. Por otro lado, Sandra quiere vivir su relación y su momento, consintiéndolo, llevándole café, haciéndole el desayuno. Por otro lado, vemos como la asegurada dice que supuestamente sí ve que Juan David le coquetea a Isabela, pero en redes sociales están diciendo que Isabela se empelicula más que cualquier persona y que ya está prácticamente obsesionada porque habla con todo el mundo de esta situación. Habla con José Miguel, habla con Natalie, con Marta y realmente dicen que Juan David ni siquiera la topa ni la pela. Y que además puede salir bien lastimada ante esta situación porque Juan David se ve que es bastante coqueto.